¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a buscar nuestro calendario del mes de noviembre. Hoy, como podemos ver, es jueves 12. ¿Sí? Fíjate bien. Contá los días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar una hoja y vas a escribir bien grande el número 12, el uno con el dos, y vas a escribir el nombre de este día. Ahora, jueves, J, U, E, B corta, E y S. Y vas a buscar distintos objetos para llegar a la cantidad que dice el día de hoy. Dijimos que era el número 12. Entonces vamos a colocar 12 bloquecitos. Uno, dos, ayúdame a contar, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Los volvemos a contar por las dudas? Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce bloques. Muy bien. Dijimos que teníamos doce bloques. Yo te pregunto, ¿qué pasa si agregó un bloque más? Conta y anótalo en una hoja. Voy a sacar el bloque que acabo de agregar. Volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Qué pasa si saco un bloque? Conta a ver cuántos quedaron. Acordate. Porque todo lo que hagas lo vas a tener que anotar. Tenemos doce objetos. ¿Qué pasa si le agregamos uno más? ¿Y qué pasa si le quitamos uno más? Todo lo que descubras lo vas a anotar también en tu hoja. Por último, te voy a pedir que busques en el calendario del mes de octubre y marques con un círculo el día número doce. No olvides mandarme una foto de todo lo que trabajaste y cómo lo trabajaste. Espero poder ver todo lo que hiciste. Te mando un beso enorme. Los quiero. Gracias.